Hola amigos. Bienvenido a nuestro canal. Hoy vengo a ustedes con una noticia sobre Tuba Buyukustun y Enginakurek. La confesión de Tuba Buyukustun vino de Enginakurek. Entonces ¿por qué? Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos antes de repasar a nuestro vídeo. Además, sus comentarios son muy importantes para nosotros. Estaré esperando sus comentarios. Sí, mis queridos seguidores, hoy les contaré las últimas novedades sobre Tuba Buyukustun y Enginakurek, el dúo más sonado del mundo sensacionalista. Como saben, estos dos famosos actores compartieron el papel principal en la serie de televisión Sefirin KZ el año pasado y ganaron una gran base de admiradores. El dúo, que continuó su estrecha amistad después del final de la serie, había sido visto juntos en París hace un tiempo y provocó rumores de amor. En primer lugar, permítanme decir que la afirmación de que Tuba Buyukustun y Enginakurek están enamorados no es nueva. Hubo rumores sobre esto hace años, pero el dúo siempre los negó. Sin embargo, Tuba Buyukustun, quien negó estos rumores, dijo en un comunicado en su cuenta de Instagram, Engin y yo no estamos enamorados, no confundan. Y Liff y Omer. Y sí, fue una historia de amor muy bonita. Entonces, ¿realmente solo hay amistad entre ellos o hay un amor secreto? Para responder a esta pregunta, investigué un poco y los resultados me sorprendieron. En primer lugar, permítanme decir que es cierto que Tuba Buyukustun y Enginakurek pasaron un tiempo juntos en París. Sin embargo, el motivo de esto no fue solo para tomarse unas vacaciones, sino también para reunirse para un nuevo proyecto. Sí, escuchaste bien, el dúo comenzará una nueva serie pronto y volverá a encerrar a la audiencia en la pantalla. Los detalles de esta serie aún no están claros, pero cuando el tema y el director estén claros, se los anunciaré. ¿Qué hay de esas fotos tomadas en París? ¿Qué significa cuando Enginakurek usa el pañuelo de Tuba Buyukustun en su muñeca? En este punto, entra en juego la imaginación de los aficionados. Porque en realidad esa bandanae no es de Tuba Buyukustun, sino de Enginakurek. Sí, el guapo actor usó la bandanae él mismo, pero luego se incomodó mientras montaba en bicicleta y se la amarró a la muñeca. Este casualmente se parecía al pañuelo que usó Tuba Buyukustun. Entonces, ¿qué significa este pañuelo? Para mí, este pañuelo muestra el interés y el amor de Enginakurek por Tuba Buyukustun. Tal vez solo quiere sentir su olor o quiere estar cerca de ella. ¿Quién sabe? Tal vez quiera casarse con ella. Por supuesto, estos son mis propios comentarios. Tal vez los dos son solo amigos y el pañuelo es una coincidencia. Pero creo que esta coincidencia es una muy buena coincidencia. Porque me gustan mucho Tuba Buyukustun y Enginakurek. Realmente espero que se enamoren y sean felices. Así que ya ves, no hay amor entre ellos, pero sí una amistad muy bonita. Y tal amistad que prefieren trabajar juntos en nuevos proyectos. Creo que eso también es algo muy bueno, porque la armonía y la química de los dos son realmente buenas. Espero que nos fascinen en su nueva serie y el color que le dan a la pantalla nunca se desvanece. ¿Qué estás pensando? ¿Te gusta Tuba Buyukustun y Enginakurek? ¿Tienes curiosidad por su nueva serie? Mis queridos seguidores, que tengan una idea sobre este tema, escriban sus pensamientos en los comentarios, gracias de antemano. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos, mantente saludable, adiós.